Estamos de regreso en esta edición de Cable Noticias para contarles que este martes estábamos con la historia del lamentable fallecimiento de 22 perros que fueron envenenados en la localidad rural de Malvilla, hecho que tiene bastante conmovidos a los vecinos, especialmente a los dueños de las mascotas muertas, o los mismos clavan por mayor seguridad y también que las autoridades visiten el lugar. Conmoción, preocupación y mucha tristeza hay en los vecinos de la localidad rural de Malvilla, ya que desde el pasado jueves 23 de noviembre se encuentran viviendo una verdadera pesadilla. 22 perros han fallecido envenenados, lo cual mantiene en alerta a la comunidad, especialmente los habitantes de la calle Luis Cruz Martínez, que piden la presencia de autoridades en el lugar para que puedan entregar algún tipo de respuestas y ayuda ante este lamentable hecho. Hasta el momento en la denuncia nos dijeron que nueve días más venían a investigar, pero yo creo que nos podemos esperar mucho porque en este lapso se pueden, ni Dios los quiera, meter a robar alguna casa. ¿Sospechan de algo en especial, de alguien en particular? ¿Esto le había ocurrido anteriormente? El año pasado iba a ocurrir, pero hoy va a ser más lejano. La mayoría de los perros envenenados son mascotas de los vecinos quienes han visto fallecer en la puerta de sus hogares a sus queridos perros, muchos de ellos compañeros fiel de años, que eran parte de sus vidas y sus familias. Manuel Yañez sufrió la pérdida de sus dos queridas mascotas y la pena, rabia y molestia se puede apreciar en sus palabras. Uno tenía tres años, el Bobby, y la Blackie tenía seis meses. ¿Sospecha de alguien? No, no puedo. No he visto nada. Llegó mi perra, había salido afuera y llegó envenenada. El perro quedó botado por ahí. Perros que han sido envenenados en las afueras de los hogares y otros al interior, por lo cual la angustia de que estos hechos vuelvan a repetirse está latente, ya que los vecinos están intranquilos, pues durante las noches ven desplazarse vehículos extraños por el lugar, lo que puede dar algún indicio de lo que está pasando. De la semana pasada vienen muchos vehículos en la noche y se devuelven vehículos que no son de acá. Y lo más raro que son en la entrada del pueblo, donde hay diez casas, las diez primeras casas, donde se están... En la entrada de Luis Cruz Martínez. Claro, en la entrada. Benjamín es un joven que también sufrió la pérdida de su regalón, el cual tras salir con su dueño a dar un paseo, habría ingerido un extraño alimento, provocándole la muerte minutos después. Hecho que nos narró y que también muestra la maldad de él o los que están realizando estos siniestros actos. Cuando los haga pasear, yo les dejé un reto así para que caminara solo, para que se estresara. Y yo lo vi como que agarró a él, como que se comía algo, pero no le di mucha importancia porque a lo mejor no podía hacer nada. ¿Y lo que era eso que estaba comiendo? ¿Te diste cuenta? No, no me cansé de ver. Después cuando yo me vine, noté que mi perro se venía quedando atrás. Mi hija a lo mejor se cansó, pero llegamos a la casa y venía más cansado que antes. Así que lo dejé allí tomando agua. Después de un rato mi mamá me andó a comprar cigarro y yo salí y a mi perro se estaba tambaleando en el árbol. Y vi, se cayó y quedó alcándose. Otro vecino que se encuentra alerta, al igual que muchos del sector, es Fabián Acevedo, quien ha debido adoptar medidas para que su perro no sea afectado por estos envenenamientos, ya que tiene temor que pueda ser el número 23 y sufrir como lo han hecho los habitantes de Luis Cruz Martínez. Es lamentable y triste la vez porque yo el año pasado perdí dos perros de la misma raza, que también ocurrió lo mismo con el tema que estaban envenenando animales. Y ahora hay que cuidarlo como hueso santo, ya que prácticamente hay que tenerlo amarrado en la casa, sacarlo a pasear amarrado. No lo puedo soltar para que él corra, se divierta, pero es lamentable la situación. Indiscriminada matanza de perros en Malvilla que tiene molestos, apenados y muy preocupados a los vecinos, quienes creen que malditos inescrupulosos continuarán haciendo de sus fechorías con algún fin, el cual están investigando ellos mismos, ya que hasta el momento no han tenido la ayuda de las autoridades ni de carabineros. Bueno, por lo que se ve, la nota que nos presenta nuestro colega goza a lograr bastante defenso, por lo menos ante esta situación. Hasta ahora están los vecinos del sector de Malvilla. Son 22 perros que han sido envenenados, no su número menor tampoco. Vamos a ver.